Apenas tengas tu vestido me llamas, ¿ah? Me muero de ganas de verlo Claro que sí que hay en la casa Chao Ay, me olvidé de lo más importante ¿Qué pasa? La invitación para la fiesta de mañana ¿Qué fiesta? La fiesta que darán los papás de Gianfranco por su cumpleaños Es mañana Bueno, hasta luego Chao ¿Por qué tuvieron que llegar tan rápido, mamá? ¿Y ahora qué me pongo? Pero hijita, acá tienes un montón de ropita bonita que te puedes ponerles Mamá Mañana voy a conocer a los papás de Gianfranco Tengo que dar la mejor impresión del mundo Y no tengo un solo vestido decente que ponerme Y encima que Yatana dice que tengo que verme como una princesa ¡Princesa! Me está llamando Ya llegué ¿Pero qué veo? Una invitación Seguro en el castillo para mí Hoy seguro voy a conocer a mi príncipe encantado Tere, tú ya tienes tu príncipe encantado Sí, pero se quedó encantado y se convirtió en sapo Ay, ya, es una broma Mira, es la invitación para la fiesta de cumpleaños de Gianfranco Cayetana se la acaba de traer Ven mañana y no tengo que ponerme Pero qué elegancia Pero mira qué estilo, qué brillante, me encanta Invitada para Grace y familia ¡Gracias y familia! Estamos invitados nosotros a la gran fiesta en el castillo Bailaremos, tomaremos champán Ay, comeremos muchos dulces Y seguro aparecerán flores con tos ¡Hijua! ¡Ah! ¡Tere! ¡Escaldada! Eso no dice ya, es una invitación para mí nomás A ver, a ver, déjame ver a mi por favor Mira, está llamando mentirosa a la tía Tere No, es verdad Aquí dice, invitación para Grace González y familia ¡Vamos a estar en la fiesta de Gianfranco! Permítame una pieza, señorita Por favor, si no sé Ok, vamos a bailar Ay, Dios mío, pero yo no sé bailar ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Me caigo! No importa, las tropas son desde la vida No son desolverados ¡Familia! ¿Qué pasa? Familia, Grace tiene algo muy importante que comunicarles ¡Vamos a ver! 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 Gianfranco... Gianfranco ha invitado a toda la familia a la celebración de su cumpleaños mañana en la noche ¡Ya! Muy bien, Grace Ya era hora que tu enamorado nos presente en sociedad Espera un momento, Grace Tú has dicho toda la familia y... Yo no seré un González de apellido, pero lo soy de corazón Así que, ¿cómo es? ¿Cómo que cómo es? Ni en sueños Ha dicho la familia Tú no vas... No, viejita, no te pases Tito no se va a quedar solo tampoco, ¿no? Habla No creo que Gianfranco tenga problemas Tito vive con nosotros ¡Mierda! Un momento, por favor ¿Entonces yo no puedo ir? ¡No! ¡Ay, mami! Yo creo que la pareja de los familiares también están invitados Sí, claro ¡Ay, Andrea, no creo que haya problema! Tú también eres amiga de Gianfranco ¡Bien! Bueno, entonces no se diga más ¡Mañana hay juerga ficha! ¡Bien! 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 ¡Familia! 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 Por favor, les voy a pedir que sepamos comportarnos Mañana es un día muy especial para Grace Y tenemos que causar la mejor impresión a la familia de Gianfranco ¿Y por qué dices eso, Charo? Nosotros somos una familia decente Señora Nelly ¿Usted sabe cómo a Pepe y a Tito les gustan? ¡No, Charito! No te pasa a nosotros, a nuestras chelitas Pero tampoco somos alcohólicos, ¿no? Bueno, bueno Eso sí Vamos a tener que comer un montón Para prendernos todo el trago ¡No, no, no! ¡No, no, papá! ¡Cajó! Es una bromita, Charo ¿Qué pasa? No, no, en serio Por favor Ayúdenme a cagarle bien a los papás de Gianfranco Yo estoy muy nerviosa con la fiesta de mañana Grisita, Grisita Escúchame, escúchame un ratito Ah, permiso, permiso No tienes nada de qué preocuparte En nombre de toda la familia Mira, te prometo que las cosas van a salir muy bien Los buganes se van a quedar impresionados Con nuestra elegancia y distinción Gracias, abuelito Y para hacer las cosas aún mejores Voy a llevar dos botellas de John Quesito ¡No, no, 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 no! Para que no digas que las vamos con las manos vacías, pues Mejor no lleves nada ¿Ah? ¿Por qué no? Eh, a ver, a ver, déjame explicarle, papá Tranquilo, 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 papá Yo sé que estás emocionado Pero mira, yo te explico En la fiesta va a haber bocaditos, tragos Y no vamos a necesitar ni de dior nada, papito ¿Está bien, ya? Ay, ay, ay Ahora voy a tener que ponerme hermosísimo Porque va a haber juerga, diversión Y mujeres riquichichichimas Pero no voy a mirar a ninguna Porque mi novia es la más linda Graciasito Bueno, bueno, familia Vamos a demostrarle a los Bogani Quienes somos Y que mi nieta Es el mejor partido que pudo haber encontrado ¡Ay, claro, claro! ¡Epa! ¡Tres churras! ¡Por la Greiseta! ¡Kibibir! ¡Bravo! ¡Bipipi! ¡Bravo! ¡Biri, bibi! ¡Bravo! 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 ¡Bravo!